¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Fíjense que dormí, dormí estupendamente, pero al levantarme sentí un dolorcito en la espalda, como si no hubiese descansado. Me puse a pensar, ¿qué está sucediendo? ¿Tendré alguna enfermedad o serán los años? Dicen los que saben que con la edad nuestro organismo empieza a sentir ciertas molestias muy propias del paso de los años. La Organización Mundial de la Salud ha destacado que ciertos ejercicios pueden ser más benéficos que otros según la edad del practicante. Y se recomienda que las personas mayores de 50 años se ejerciten moderadamente y con una frecuencia de dos a cuatro veces por semana. A este grupo de personas, a los mayores de 50 años, se les aconseja que realicen actividades cardiovasculares y aeróbicas porque emplean poca resistencia muscular y por tanto, protegen las articulaciones. Los mejores ejercicios de este tipo son la bicicleta estática, la natación, las caminadoras, la yoga, la danza, entre otras. Pero es bien importante, amigas, amigos, que antes de realizar cualquier actividad, es importante consultar al médico. El médico es quien nos va a valorar y nos va a decir a ti lo que te conviene es practicar esta actividad. Y nunca, nunca, amigas, amigos, pretender nosotros mismos recetarnos las actividades que creemos o consideramos que son las mejores. Para eso están los médicos, que son los expertos en salud. Entonces, contra el transcurso de la edad, el ejercicio físico, hombre, es la mejor medicina.